Hola amigos de Cardioteca, hoy tengo el placer de contar con algunos de los colaboradores habituales de Cardioteca para explicaros cómo se lleva a cabo la corrección del déficit de hierro mediante carboxymaltosa férrica en el hospital de día de una unidad de insuficiencia cardíaca. En primer lugar os vamos a contar cuál es la evidencia que soporta la corrección de hierro endovenoso, sobre todo con los estudios Confirm y Fairchef, después os hablaremos de cómo ha sido incluido esta corrección en las guías de insuficiencia cardíaca y en el recientemente publicado consenso de la Sociedad Española de Cardiología y la Sociedad Española de Medicina Interna y finalmente os contaremos cómo es el manejo práctico y cómo se lleva a cabo la infusión de la corboxymaltosa férrica. La evidencia que apoya la infusión de hierro endovenoso en pacientes con déficit de hierro e insuficiencia cardíaca se fundamenta en dos estudios, el Fairchef y el Confirm-Echef. En el primero de ellos se incluyen 459 pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, estadio 2-3 de la Nija y se aleatorizaron a recibir placebo o hierro endovenoso. Como endpoint primario se estudió la calidad de vida según cuestionarios específicos además de la clase funcional, obteniendo como resultado una diferencia estadísticamente significativa a favor de los pacientes que recibieron dicho tratamiento. Por otro lado, un estudio posterior, el Confirm-Echef, vino a corroborar lo que había dicho el Fairchef. Se incluyeron pacientes con similares características, aunque con una febi algo mayor, y se aleatorizó nuevamente a hierro endovenoso o placebo. En este caso, el endpoint primario fue el aumento de la distancia en el test de la marcha de los 6 minutos, que obtuvo diferencias significativas. También se observó que los pacientes que recibieron el tratamiento tuvieron menos hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Como sabéis, este año se han publicado dos importantes documentos en el campo de la corrección del déficit de hierro. En primer lugar, se publicaron las guías de manejo de la insuficiencia cardíaca crónica en el mes de mayo, donde ya se recogía que en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de inyección reducida y que estén sintomáticos, en los que su objetiva déficit de hierro, definido como ferricina por debajo de 100 o entre 100 y 299 con una saturación por debajo del 20%, está indicada la corrección del déficit de hierro mediante carboxymaltosa férrica endovenosa para mejorar la capacidad de ejercicio y la calidad de vida. Y es una recomendación clase 2A con un nivel de evidencia A, con todos los estudios que antes nos comentó Elio. Y posteriormente, hace como 15 días, se ha publicado también un documento de consenso recogido entre las sociedades española de cardiología y española de medicina interna, donde algunos de los principales referentes en insuficiencia cardíaca recogen, a raíz de las guías y de los estudios, recomendaciones prácticas para la corrección del déficit de hierro mediante carboxymaltosa férrica. Como veis, el algoritmo diagnóstico y de manejo terapéutico del déficit de hierro es bastante sencillo y se basa en dos aspectos fundamentales. En primer lugar, la selección del paciente. Es un paciente con insuficiencia cardíaca, generalmente con fracción de eyección reducida y que se encuentra asintomático, y en el que las determinaciones analíticas habituales tenemos un hemograma y un perfil férrico. Cuando tenemos unas cifras de ferritina bajas, por debajo de 100 o entre 100 y 300, pero con un índice de saturación de transferina por debajo del 20%, es decir, estamos hablando de un déficit absoluto o un déficit funcional de hierro, nos vamos a mirar las cifras de hemoglobina. Si el paciente no tiene anemia, estamos hablando de un cepill de hierro, que sabéis que surge en el contexto de pacientes con enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca crónica, y en este caso estaría indicado la corrección con hierro endovenoso con carboxymaltosa férrica. Cuando el paciente además tiene anemia, hay un paso intermedio que es descartar otras causas que justifiquen esta anemia o este déficit de hierro, y en el caso de que se descarte, procederíamos igual corrigiendo el déficit de hierro. Por otro lado, cuando la ferritina es alta o cuando está por encima de 100 o 300 con saturaciones buenas, especialmente si no hay anemia, no estaría indicada la corrección de hierro, y en los casos en que haya un déficit parcial o haya una anemia, y pensamos que el hierro puede estar contribuyendo a este problema, pues podría plantearse la corrección del déficit de hierro con carboxymaltosa férrica. Cuéntanos un poco qué necesitamos para hacer la infusión. Bueno, la técnica la vamos a dividir en dos. La primera que sería la de coger el acceso periférico para infundir. La solución para ello requeriríamos una vía de acceso periférico, gasas, solución alcohólica, un compresor y dos apósitos para feisellar la vía. Y ahora para cargar la solución necesitaríamos el fármaco en cuestión, peringéz, 500 miligramos en 10 mililitros, un suelo salino al 0,9%, una muestra de 50 mililitros, una jeringuilla, una aguja para cargar y el difusor para inyectárselo al paciente. ¿Cuáles son 1.000 miligramos lo que tenemos que poner? Eso es, recordamos que cada vial tiene 500 miligramos, 10 mililitros, vamos a requerir dos viales. Lo vamos a cargar en 50 mililitros de suero salino. Ya sabéis que la carga es importante sobre todo en pacientes con insuficiencia cardíaca para evitar la sobrecarga de volumen, o sea que cuanto más concentrado mejor. El sistema de suero para infundir al paciente la solución. Importante pulgar la solución. Una vez cargada, pasamos a infundir. Bueno, pues preferimos infundir el hierro a Rafael. ¿Cuánto tiempo más o menos dura la infusión, Mónica? Bueno, pues vamos a ponerla en 15 minutitos. Tenemos tres preguntas. Primero, ¿necesitamos algún acceso menos especial al cual de una vía central, una periférica? ¿Tiene que ser más grande, más pequeña la vena? No, cualquier acceso periférico sería válido para infundir esta solución. ¿La conservación de la cargosos simatosa férrica? ¿Hay que conservarla en nevera? ¿No hay que conservarla en nevera? No, es simplemente a temperatura ambiente. ¿Y es fotosensible? ¿Hay que cubrirlo? No, no es fotosensible. De hecho, podéis ver que la muestra no está ahumada, con lo cual Nonex requiere que sea envuelto en plata y como además el tiempo de administración no superan los 15 minutos, no es necesario cubrirlo en plata. Bueno, pues vamos a ponerlo. Pues empezamos.